El Backpacker House Solar dispone de recepción 24 horas y ofrece alojamiento en paracas. Además, proporciona conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Backpacker House Solar tienen televisión por cable, toallas y ropa de cama. En el Backpacker House Solar hay una terraza y un jardín. También dispone de mostrador de información turística y consigna de equipaje. El establecimiento también ofrece aparcamiento gratuito. El albergue está situado a 100 metros del Paseo Marítimo de El Chaco y a 800 metros del Club de Golf de Paracas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.